Salva tú, Salva tú, Salva tú, Salva tú, Salva tú. Salva tú, 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 Salva tú que podemos tener. A ver, resultados. ¿Qué tenemos, Paco? Son dos horas. Dos horas y se acaban las dos en el toque. ¿Cuál es el tiempo? 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 El braque es al que tengo que avisar 10 minutos. Y es que me ha ido. Recién la federación me contrata para 30 cosas y estoy libre. Para el módico precibio estoy de acuerdo. Bueno, así que yo le he dado mucho. Cerca, cerca. ¡Vamos, cerca! ¡Vamos, cerca! ¡Vamos, cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que quedar más solo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Necesitas el tiempo? Yo lo tengo aquí Dime cuando... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Eh? ¿On aneu? Que no han entrat, ¿on aneu? ¡Aplaudo! ¡Gracias! 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 La presentación final la sabemos al final, ¿no? La presentación final la sabemos al final, ¿no? El primer campeón. Yo lo digo, porque cuando sepamos que es el campeón de oro vamos a dar el trofeo allá, ¿vale? Y resta los fotocombros. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué es diferente? ¿Qué te he pillado por la...? ¡Gracias! 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 ¡ unserenaka! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ważna!! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La quiero, Echo, la quiero! ¡Eso es tuya! Venga Charlie... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Como se ha jugado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguido es igual! ¿Qué tal, eh? ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Vamos para atrás! ¡Entra Mateo! ¡Es un proceso más... ¡Delante, adelante! ¡Arriba, anachete! ¡Vinco Ferran! ¡Ayuda, ayuda! 20 minutos, Eduardo. ¿Llevamos o te va? Quedan 20 minutos. ¡Ayuda, va solo, va solo! ¡Vale, bueno, ya 20 minutos ahí! ¿Vale? 10 minutos antes. ¡Vale, gracias! ¡Vale, bueno, bueno! ¡Vale, gracias! ¡Vale, que tal! ¡Vale, que tal! ¡Vale, que tal! ¡Ese balón y el giro es ahí! ¡Vale, este, este! ¡Vale, este! ¡Vale, este! Dos pavos y tres partidos. No puede estar en la grada hoy. ¡Comido! Sí, sí, nada más. No hay que mandar. Si le manda por aquí. Ayer me lo pregunté a alguien. Igual te deja estar arriba en la vacativa. ¿20 minutos? ¿20 minutos, no? Me dan 20, 19. ¡Vamos! ¡Vamos! Y luego hasta que no te dan el alta y la presentas, no te desbloqueamos, porque hay muchos que van a dar el alta y se la guardan en el bolsillo. Rápida, un par, rápida. No te pillen los dedos porque hay dos elecciones y ese jugador no está asegurado. Rápida, se cala, se cala. ¡Guau, Chalín! ¡Guau, Chalín! ¡Vamos! ¡Vamos, Chalín! ¡Garibú! 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 Sobre todo la regulación real es. A la semana ya vamos a jugar. ¡Flap! Otra, otra parte. ¡Garibú! Y luego los clubes, en el centro de Brasil. ¡Garibú! Porque los propios clubes no han dito a las jugadoras. Si te pasa algo primero que cada quien debería tener una persona que dice, vale, vas al hospital, no vas al hospital, vete mañana al... Van 14, 13. Porque era el año que hubo el Galicia, el problema era el año que hubo el Galicia, pero es que su vida se vio a un poco seguro. El Galicia se vio a un poco seguro, se habían dicho que había una, unas 200 partes al año, y llevaban dos meses de competición y van... Te van todos. Es que no duele esto. Es que a lo mejor van por traumatismo. Vamos, golpe, que está con la ruptura. Yo he visto un niño que se caía con la bici y el padre llegaba, oye, que se me ha caído el niño con la bici, que me imparte que voy a ir. Y que voy allí, claro. Y al final qué significa? Sube el seguro para correr. Pero es que ahora, nosotros cuando entramos, el primer año, vimos todas las estadísticas y todo lo cual, y era... Y vos pusemos yo, un centro. ¿87? Oja, 8-6. Un año, y yo he conocido... No es que incluso el seguro. Vale, ya está el seguro de que es igual a fallar. ¿Y por qué con el seguro? El problema es ese, que primero que tendrías que, si trabajas en prevención y el累o, ya te digo yo que el seguro se apaga en algún par de años. ¿Pero no se hace? No pasa el ángulo, no pasa el ángulo. No pasa el ángulo, no pasa el ángulo, no pasa el ángulo. 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 No pasa el ángulo. No pasa el ángulo. No pasa el ángulo, no pasa el ángulo. 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 ¡Bien, vámonos! ¡Bien, vámonos! Tepón, 23. 23 de tiempo. 23. Quedan dos. No, quedan siete. Seis minutos. Seis. ¡Arriba acá! ¡Arriba acá! ¡Venga! Tengo un besito para llevarme. ¿Todo? ¿Todo? ¿Eso será el acabado? No, tres veces se encarga. Se acaba. ¿Qué ha acabado? Pretendias. ¡Escúchame! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, fuera, pasillo, voy. Gracias por ver el video. Gracias.